Gracias, Presidenta. Quiero hacer esta reflexión en razón de lo que acaba de señalar el señor General, al que escuché con mucho respeto, como siempre lo ha hecho. Muchas gracias. Insisto, mi voto va a ser a favor. Y yo lo que quiero señalar es que entonces, al concentrar una atribución legal y hacerla de ejercicio exclusivo, se obtiene un control mayor sobre la misma y se evita que haya acuerdos dispersos con órganos extranjeros que pueden comprometer la seguridad y la soberanía del Estado mexicano. Y no solo se trata de ejercer un mayor control, sino en todo caso de que haya rendición de cuentas sobre el ámbito de los acuerdos de seguridad nacional y procuración de justicia que impliquen una cooperación y apoyo con órganos gubernamentales extranjeros. Esa es mi reflexión en razón de lo que acaba de mencionar el señor Diputado General. Gracias. Si me permite. Diego, yo creo que...